... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Eh... Ahí es el coca jafán inglés. Es un coca jafán inglés. No, yo no soy paquita inglés. Tiene hasta el hecho de Paraguay, señor Juan Manuel. Y de Asunción, la encantadora cantante Pelusa con el grupo Corazón de América. ¡Enviado el ritmo! ¡Fue! ¡Enviado el ritmo, soy paquita, ¡Puja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Just 시작 al cometer! Asi-Adi ¡Cinco a un beso!!! Sonido Hande ¡Así-Adi ¡Cinco a un papá! ¡A Na Na ! ¡Suscríbete al canal!